¿Cuál fue la victoria? ¿Cuál fue usted en la ofensiva? ¿Le llevó unos minutos acomodarse en este partido, no? Sí, sí, creo que bueno, todos sabemos que Ale es uno de los jugadores más pensantes del equipo, creo que siempre trata de jugar para todos y bueno, creo que eso se notó hoy al principio, después nos pudimos acomodar un poco y bueno, creo que ahí empezamos a jugar y se empezó a notar un equipo a falta de Ale, pero un equipo diferente también. Exacto, creo que los chicos del banco van acoplándose al esquema de juego que tiene el quinteto titular y bueno, teniendo en cuenta lo de Ale, teniendo en cuenta que vos cada vez tenés una marca personal, porque todo el mundo conoce hoy la eficiencia de Matías Martínez. Sí, creo que bueno, más allá de eso, mis últimos partidos fueron bajos en nivel, pero no le importa, lo que importa es que gane el equipo y no me importa más nada. Sí, yo tengo que resignar cosas para que el equipo gane, no tengo ningún problema. En algún momento volverá a aparecer ese Matías Martínez que tanto hablaba, pero bueno, no tengo apuros, no me apuro a tomar decisiones, así que estoy tranquilo. Así que bueno. Yo me refiero que obviamente los rivales te meten una marca a presión y bueno, van contra vos, que saben que sos hoy por hoy unos jugadores determinantes. Creo que es importante sumar y aprovechar esta seguidilla de los cinco juegos, llevan dos y los tres que restan aquí para encarar la última parte, que va a ser más dura que esta quizás. Sí, sí, nos quedan rivales duros, así que bueno, nada, primero que nada ahora descansar y a pensar en lo que viene.